Cuando quieras. ¿Qué tal amigos? Me encuentro desde Río de Janeiro en una cobertura especial para acceso total de todo lo que pasa con la nueva película Transformers, El Lado Oscuro de la Luna, que estará en los cines el próximo primero de julio. Pero ustedes estén pendientes a eso más adelante en el programa. Ahora vamos a ver el estreno de este fin de semana en Panamá. Cars 2. Ay, Michael Bay pasando aquí al lado. Thank you, Michael. Gracias. Cars 2, que estrenó este fin de semana en Panamá. Y por supuesto aquí le tenemos un adelanto de las entrevistas con los personajes y por supuesto escenas de la película.